Vengo a cantarle a un amigo para que se sienta alegre Y que olvide algunas penas, sirve para que recuerde El lugar donde salió fue del rancho El Palo Verde Es un gallito jugado con experiencia en amores Por ser muy enamorado, lo recuerdan sus amores De los jardines se llevan la más linda de sus flores A quien me dijo el corrido es Alejandro Quintana Nunca se sabe rajar por las buenas ni las malas Sabe disfrutar la vida, le gusta andar de parranda Al transcurso de los años fue el estado de Arizona Quince años de ese hecho tiempo, por unas malas personas Motivos no se han sabido, porque era grande la bola Nacido allá en Sinaloa, él mi cosa la ha querido Ranchito del Palo Verde, donde fui feliz de niño Aunque yo me encuentre ausente, lo recuerdo con cariño De ustedes yo me despido, de quien me estuvo escuchando Yo nomás vine a cantarle, el corrido de Alejandro Su hermano Prieto recuerda, en Sinaloa y en Dorango